Música Precios, arquitecto por la Universidad de Córdoba, en los años ocho años Judicta, curso básico en conservación arquitectónica en la Escuela Política de Colombia, Colombia Maestría en conservación arquitectónica por la Universidad de Córdoba, Inglaterra Doctorado en Historia Urbana y Cotahua de Basta, Gonzalo Profesor de idioma completo en la Universidad de Córdoba, en los años ocho años Y profesor de colaboración y conservación de la Universidad de Córdoba, en el artículo Churubuco, colaborando en la Secretaría de Teoría de la Conservación y Tenerife de Llega Conferencia, en variadas oportunidades, tanto en México como en el extranjero Integrante del área de conservación y reutilización del patrimonio en los años ocho años Y actualmente destacado libro del Sistema Nacional de Inglaterra Entre sus seis libros, hoy presentaremos el libro titulado Urbanismo, Indígena y Latinoamérica en el siglo XVI, en el caso de Cali Lo van a presentar los destacados arquitectos Mundo Jaime, el secretario de Inglaterra y Rodrigo Castillo, y Pablo Chico Cabuce de León Aquí en esto os suplimos, voy a presentar el libro de la Universidad de Córdoba Y van a seguir En el mismo programa, tu primer doctor Inglaterra y el segundo doctor Vocha Muchas gracias Muchísimas gracias. En el caso de Canadá, estar con el doctor Pablo Chico, lo estima muchísimo, es una gente que está aquí en nuestra institución misma. Aquí nuestra institución misma debe mucho en el sentido de las formas de cooperación que tenemos entre institucionales y, bueno, estimadísima nuestra institución en persona. Y nada más, totalmente, si no, pero mejor no pierdo el tiempo en estas cosas y no voy a dedicar a lo que digo. Es que ahí lo que reconoce es el esfuerzo de la maestra Sandra Martí, quien en este par de aguas de presentaciones, productos, editoriales, hemos podido desarrollar y continuar con esta estrella. Muchas gracias a todos. El texto trata de la relación histórica con el medio ambiente. Y lo hace a través de tres ámbitos capítulos. Que hacen lo que no hay una suerte de silotismo básico porque lo supongo en dos términos. Y esto no es para suponer otro recurso, nada. Si no es lo contundente de la oferta lo que va a hacer dentro de esto. Diría, dadas las condiciones ambientales, luego entonces la ciudad, en este caso, calma. Y esto es para resaltar que la propuesta, diríamos, que de la tierra, todo lo que se ofrece en un texto, pretende, entre muchísimas otras cosas, demostrar el ínfilo que existe entre esa condición y, por supuesto, lo que resulta de ello, cuando la organización social queda sentada territorial. En este caso, también hay que decirlo, se plantea en dos momentos esta previsión. Y son momentos clave, digamos, que metodológica, lo que yo digo metodológicamente, ha sido necesario establecer para acotar el alcance de los contenidos. Pero no solo por una razón, digamos, académica de acotar contenidos, sino que en realidad son dos puntos de inflexión que desde la historia pueden definir lo que aquí estaríamos diciendo, y lo que el propio texto plantea. Primero hablaría de la condición prehispánica y después de la naciente colonia de México, en el inicio del XVII, y así estarían las condiciones de ganas. El libro, me parece que es toda una experiencia investigativa. Esta es la parte, digamos, más fácil de estar, no sé lo menos. Esto es el libro, son libras, o las que también hacen ustedes. El libro es una experiencia investigativa en todo sentido, porque me imagino que debe ser razón de la vocación docente que tiene nuestro doctor. Y esta preocupación profunda, antiarticulosa, profesional, dedicada, etc., viene de esa condición, de estar muy comprometido con garantizar las formas de conocimiento que habrán que distribuirse con nuestros jóvenes. Queda entonces garantizada en primera instancia como primer valor, que empieza a meter a la alcancía de dos valores. El primero. Es un texto interdisciplinario. Y es interdisciplinario porque se desglosan desde las misiones de la propia oferta investigativa aquellos paradigmas vinculados a distintos órganos disciplinarios, unos más afines a propia práctica de los historiadores, y otros no tantos, se van articulando, desglosando, definiendo, perfilando, desde el inicio del texto, para sembrar de garantías aquello que a continuación haremos de contrato. Así vemos que la economía, la política, lo simbólico, lo tecnológico, cobran una cuota antísima de definición, y lo que no es propio de los historiadores cercanos a ellos, se incorpora a la coloniología. En esta condición, ya la audacia cobró una magnífica cuota, porque de manera bien articulada y intuitiva, tendríamos determinantes de estas asistinas, las de la biología, explicando muchas cosas. Por ejemplo, combinadas con algunas que resuelven publicos culturalistas para aquello cualitativo, tendríamos las aproximaciones edihistóricas, las de Cajón, tendríamos la etnohidrología, que existen un poquito más difíciles de la cosa, la etnoarqueología, y hasta la arqueoastronomía, combinándose para dar garantías de un conocimiento que se explica desde el otro, y creo yo que en términos contemporáneos, es otro valor que podemos en la canciera, no solo es el acto de ser interés espinajos, sino garantizar conocimiento a todos los comunistas del arte y en que otras instituciones en el mundo lo están haciendo. Me parece que mi cultura está claro. Lo metodológico se llena de referencias y advertencias, lo que yo digo, de definiciones y siglas, y todas muy bien acertadas y exhaustivas, lo que garantizaría en cualquier foro y ámbito universitario la introducción del texto, porque tiene todos estos valores de orden, digamos, práctico, metodológico, un buen investigador debe garantizar y establecer. Lo histórico, creo yo, que por todas estas razones, obliga a esa permanente rejección que hoy el tema de lugar en el pasado requiere. Con esto, yo creo que adelante va a haber una cuota mucho más importante que esto que estoy diciendo en el sentido de la historiografía, lo que propuesto a Pablo Chico. Entonces, a mí me interesa un poquito aportar unas cositas, digamos, por laterales, que estarían por debajo, digo yo, de la estructura mental del texto. Eso es lo que a mí me interesa. Primero, el de la caracterización del objeto de análisis como singularidad. Evidentemente que esto es tarea propia de las intenciones de todo investigador que debe imaginar que es el concluente y uno por los contenidos que habrá de desarrollar. Pero en este caso, voy a usar un poquito más tarde para la vista de que no me ha dado, me parece que se nos pone pertencioso el autor y quiere que esta aproximación investigativa se nos vuelva modelo de investigación. Es decir, trascender mi encuentro con la singularidad para volverlo posibilidad de explicación amplia, ampliar el reciclo, para que otras cosas en igual o análoga situación puedan resolverse. Y en ese sentido, yo agregaría una de las especies de aprendimiento que procederían. Yo creo que el texto puede aspirar a, en este sentido, establecerse como una suerte de espíritu de él, revisión de espíritu de él. Procedo a explicarlo. La transversión urbana de Calván tiene rasgos de larga permanencia. Es decir, hay una suerte de evidencia tampoco tan común donde suponemos que la estructura urbana, los elementos que definen la organización espacial en Calván mantienen mucho su estabilidad y hay una suerte de solidez, de resistencia, o lo que queramos llamar, pero no ha cambiado tanto como suponiendo, si en términos análogos, otras poblaciones o organizaciones de desarrollo, organizaciones sociales, quiero decir, han cambiado dado el impacto que tienen todas las actividades productivas históricamente determinadas. esta comunidad se ha mantenido y esto de mantener estas condiciones a mí me permite reflexionar sobre quizás haya un rasgo de cierta universalidad y al mismo tiempo de cierta atemporalidad. Yo sé que para nosotros un historiador recurso, como lo dieron, nosotras es un poquito de no trascendido, además en las posturas del materialismo, a veces no nos permitimos imponer nada atemporal y nada en absoluto universal, sino todo relativo, pero en este caso ya dije que hay una serie de permanencias que frente a los cambios improbables de explicarse en la estructura urbana, aquí se mantienen y se mantienen porque me atrevo a pensar que en el texto puedo derivar una suerte de tonos ciertos tonos renacentistas y estos tonos renacentistas son los propios de época, la Europa de esa época, 16-17, en donde se establecen si bien analogías lo que me interesa resaltar también son algunas diferencias claves, una en lo particular, en Calpan, analogía, en Calpan como en Europa, para decir que la estructura urbana hay que construir con los más viejos principios y estos dispuestos en segmento interpretativo aquello que la estructura urbana es. Bueno, eso lo hacemos en Europa y lo hacemos nosotros aquí pero es analogía ahí está, la historia no le concedo nada al organacentista. En este sentido, los calpenses, diría yo, los calpenses que se rellenan en voz de Leonardo Meras, expresan tener a lo largo de los dispositivos de organización espacial que dan por resultado Calpan. parecen tener una suerte de demuestra cierto nivel de conciencia en aquello que se está produciendo a lo largo de la historia. A veces es difícil suponer eso porque en las cuartas contemporáneas están rápidamente vivibles y prohibidos lo cotidiano en las ciudades que difícilmente reflexionamos sobre aquello que nos está marcando para que nosotros identifiquemos la reacción que tenemos frente a ello. La propia cotidialidad se riega eso, nada en diferencia y entonces nos desborda y vivimos nuestra comunidad casi de conclusión son cruzados viviendo cada día. Pero parece que los calpenses no eran así a pesar de la permanencia de los signos que estaban dispuestos allá. Aquí sí aparece una diferencia sustantiva con los europeos. Me parece que el sentido de construir simbólicamente el entorno y la estructura urbana ser interpretada los calpenses mantienen de manera fundamental una relación que es el eje del libro. Es esa relación con la naturaleza. No lo tienen los europeos y no lo creen las cientistas a pesar de que se interesan mucho en esas otras prácticas que dije anteriormente de suponer la necesidad de estar reconstruyendo nuestra continuidad a partir de interpretarla, interpretarla junto a los objetos que la sustentan. Si tenemos esta oferta, a lo más o menos le interesará construir o constituir el modelo y para ello necesitaría una categoría adecuada para poder lograrla. esta categoría digo yo que va más allá de ese terreno escríptico en donde el desglose que diríamos historiográfico culminaría su propia vocación. Esta categoría diría yo que sería la base de un fundamento analítico de otro calibre, de otro alcance. es el antepetro o antepetro la diferencia nada más es de escala. Este último es el plural del primero y con este antepetro yo digo es una especie de topónimo o sema es decir una unidad que definiendo formación social se convierte en la posibilidad de una unidad interpretativa. Si no, no tendríamos capacidad para con estas unidades tener capacidades interpretativas de este rango frente al contexto o frente al entorno. Pero lo que nos ofrece el hogar es un descubrimiento descubre que el antepetro no es sólo una unidad de significación sino que es también una unidad de estructuración simbólica es decir el antepetro que es producto colectivo es la comunidad misma representada en una unidad de altísimo nivel de abstracción pero posible para popular destrozar explicar dar fe que todo lo que sucede en la estructura urbana es una herramienta es el acto consciente por eso es decir que la diferencia es que el concepto alcapenses sí entiende lo que están haciendo porque el antepetro es de voluntad colectiva hay una especie de voluntad comunitaria organizada y sin lugar atrás y esta condición simbólica de altísima complejidad es lo que nos ofrece el descubrimiento digo yo no lo que vaya descubriendo este rasgo y ese es que se aporta esta capacidad de ir más allá por ejemplo del antepetro como oferta empírica como esa estructura verdaderamente cualita con lo territorial con las formas de ejercicio del poder del tatuano esta forma de organización que se explica sobre las bases digamos de esos esposos o postezos o paluceros del estado sí esas están consideradas sin lugar a dudas a lo que le refiero es que hay una construcción mucho más íntima de las relaciones con el contexto y estas vienen de ese principio que nos dio a inicio de esa relación consciente de estar pegados con el medio ambiente y la naturaleza que al mismo tiempo nos dicen también para quitarle la mística a las relaciones con los europeos nos dicen que hay dos planos en donde hacen lo mismo los europeos responden también en un sentido común al GIMA a las condicionantes y determinantes medioambientales nosotros también pero resulta que nosotros tenemos el alérgico anterior a la llegada de los españoles y esto es lo que el texto construye abordando sus culturas metodológicas nos va diciendo como esta unidad interpretativa se va constituyendo y entonces yo veo que ella es una raja mayor de mayor alcance en el campo de las posibilidades analíticas de la historia y esto me interesa mucho dejarlo claro porque es una oferta y homenaje tan estimado a mí esta condición de parte no es como yo diría si no lo habéis pues bueno esto estamos buscando hacer íntimo el asunto de la relación entre estructura urbana o entramado urbano y esta intimidad de asumir históricamente lo que estamos construyendo colectivamente nos lleva a otro tema el asunto de establecer los elementos de alta densidad simbólica que generen las razones de la disposición espacial en el campo y que nos ayuden digamos en última instancia a explicar hasta la traza que resulta cambiante dominante en el campo más que acudir a diferencias que podrían ser obvias como estas de responder a a a a a la topografía a la condición de de cuidado estratégico de la defensa de digamos todo aquello que se desglosa en esa inclusión colectiva sobre los desplazamientos que se definen por aproximación a los cuerpos de agua a las tierras fértil que es de donde se habrá de constituir el alimento cotidiano etcétera bueno estos son importantes ese rasgo estratégico que nos lleva a que en esa intimidad de construcción simbólica la cercanía con el alimento se resuelva a través de tecnologías de orden agrícola que implementan las noticias en relación con los instrumentos de trabajo y el destino que esto tiene las formas conscientes se vinculan de otra manera y esto nos dice y reafirma que esa condición de relación ambiental aquí en Canva es de otra manera que mantiene su interés con los propios europeos tres rasgos son los que nos ayudan a definir y explicar este carácter relacional en las definiciones territoriales la célula la rotación y el ordenamiento numérico que son formas generalizadas de cómo en el sentido de la construcción imaginaria que los calpenses tienen claro esta categorización la hacemos nosotros en términos contemporáneos pero eso no quiere decir que ellos por el hecho no lo hayan constituido es la razón de Canva y por eso para igual les diría sostener que estos elementos que nosotros los identificamos como un río hasta la cosa en Canva son forma concreta forma de relación espacial concreta de vida es forma de vida bueno se me está acabando de hacer voy a cumplir con la conclusión después de esto para explicar esta transición entre lo prehispático y lo post-conquista por la conquista misma habría un primer elemento que dejaría claro la permanencia y un carácter previo a la conquista está plenamente expresado y calma calma es expresión de rasgos previos a la conquista es verdad el orgullo pero cuando uno lo confronta con ideas renacentistas porque la discriminación que se hace en las formas analíticas de calma normalmente vienen de allá y es de aquellos que suponen todos estos ingredientes que hacen de la razón moderna la forma del juicio que se puede establecer sobre calma y el descubrir que calma se mantiene a pesar de la entrada del renacimiento nos hace estar muy orgullosos de poder demostrarlo segundo lo que coincide es una razonalidad producto del sentido público es decir calma es el resultado que responde básicamente a determinantes ambientales y disposiciones estratégicas esto no vamos a cuestionar pero lo mantenemos y por qué lo mantenemos porque no hay diferencias tampoco con los europeos las ciudades romanas del tiempo o anterior o posteriores tenían los mismos principios y se representan de la misma manera el texto lo establece nuestra audacia tercero identificar la relación con ingredientes renacentistas permite entender en cierto sentido la propia conquista es decir esta condición transicional en donde queremos explicar en el 16 este urbanismo indígena cómo se nos convierte con la entrada del español lo que ahora es la va agregando todos los procesos de significación que se rega me parece que nos sirve para entender perfectamente avanzar en ese regalo y entender la misma conquista es decir en Calpan encontramos los elementos que hoy están lógicas para que puedan fluir las conclusiones convicciones de por qué se dio la conquista así en los términos en que se dio ahí cuarto Calpan mantiene los diferenciales que le dan identidad a pesar de los ajustes con la raza noco hispana que empezando con los franciscanos y ofertando solo el cuadrado después tienen un poquito en sus previsiones secundarias se pelean entre ellos digamos ¿verdad? tienen que alargarla y convertirla en rectángulos pero estos ajustes siempre responden a condiciones materiales de existencia o productivas y esto deja salvo la condición metodológica en donde de origen se plantea que no hay nada que escape a esta condición material de orden productivo que dice que las formas de conocimiento donde estructuramos simbólicamente lo que queramos estructurar hasta los territorios obedecen a tal determinante quinto y esta es la última la variable más importante radica en que Tampan constituye un verdadero modelo de utilidad relacional con la naturaleza y el medio ambiente y estando yo digo como están las cosas en el planeta le daría las gracias a Leonardo Meraz por este importantísimo legado muchas gracias y Muy buenas tardes, también con el profundo agradecimiento por la deferencia que me ha hecho la Universidad Autónoma Metropolitana y esta Feria del Libro de la UNAM, a la cual invitarme como presentador de esta obra de Leonardo Meraz. El trabajo que tenemos en mano y que ojalá todos ustedes puedan acceder a él de una u otra manera, es un trabajo, como ya lo dijo el doctor Jaime Quirigoya, es un trabajo, como propuesta investigativa, muy profundo, muy claro, muy bien establecidas en todas sus bases. Voy a presentar las principales partes del urbanismo indígena y español en el siglo XVI. En su producción nos dice Leonardo Meraz, así de entrada, un problema agudo de la historia del urbanismo en nuestro país es el discernimiento de la herencia prehispánica legada al urbanismo posterior a la conquista española. No es cosa menor saber qué nos heredaron, porque esta herencia fue durante mucho tiempo menospreciada o simplemente ignorada. La herencia era la herencia indígena al urbanismo. Plantea, el autor de esta obra, dos retos derivados del tópico central. El reto de profundizar en el urbanismo de las propias culturas prehispánicas, con su desarrollo milenario, variado y complejo. Y también en el de identificar semejanzas y diferencias entre el sistema urbano prehispánico y el europeo. También en su introducción nos da una ventana de interés al ubicarnos en el caso de estudio concreto, que es el señorío y pueblo de Calma. Es decir, territorio y ciudad. Abordados desde el lenguaje general de las cuestiones medioambientales. Finalmente, en su introducción, en breves párrafos, Leonardo Meraz da cuenta del contenido. Explica qué contienen en sus tres grandes caminos. Vamos a entrar a ellos en un capítulo uno, denominado Historia y Medio Ambiente en Calma. El autor nos invita a leer con él, a releer las cuentas primarias, las crónicas de los frailes, de los cronistas antiguos, que, como Fray Toribio de Benavente Motolinía, en sus descripciones, hablan no sólo de los pueblos, sino también del medioambiente que los forija. Rescata, pues, de esta lectura, este aspecto, el hombre y su medioambiente. El hilo conductor de todo el trabajo, de todo el libro, es el medioambiente natural como una categoría histórica. Medioambiente natural como categoría histórica. Nos presenta, verás, la importancia de las compilaciones, dice él, del estado de la cuestión, del estado del arte. Es decir, él no está inventando el hilo negro. Hay una serie de trabajos que lo preceden, que lo anteceden. Y entonces, está mostrándonos, ¿verdad?, qué es el saber categorizar, establecer categorías de análisis. Y en este saber categorizar, nos presenta la relación del medioambiente con diferentes disciplinas. Nos presenta, por ejemplo, cómo existe una categorización que implica la historia rural, más las culturas campesinas tradicionales, más el paisaje cultural. Y esto da la etnohistoria. O bien, ¿verdad?, la antropología, más la historia, más la geografía. Y entonces tenemos la geografía histórica, o la arqueología del paisaje, la arqueología urbana y la etnoarqueología, como otras de estas variantes disciplinares. Pero todas ellas, nos dicen, finalmente, se agrupan en cinco grandes categorías de investigación del medioambiente en relación con la cultura. El primer grupo, nos dicen, son las sociopolíticas. Se las menciono, y no quiere decir que ya, al mencionarlas yo, ustedes las saben. Porque alguien me dijo en una ocasión que en mis presentaciones del libro, yo les daba todo, y que ya no tenía que comprar el libro porque ya se los había leo platicado. No, no. No, precisamente le estoy diciendo, aquí se exponen estas cinco grandes corrientes. ¿En qué consiste la corriente sociopolítica con Bernardo García y su definición de artépeti? Leandro. ¿En qué consiste la categoría socioeconómica con François Chevalier, ¿verdad?, y la formación de los latifundios en México? Leandro. ¿La categoría simbólico-mitológica de Alfredo López Austin y la cosmogonía indígena? Bueno, sí. Es básico. Lo explica Leonardo. ¿Por qué? ¿Las de corte tecnológico, como Teresa Rojas y la historia de la agricultura prehispánica, o la categoría de corte científico-biológico, con el enorme Bill, con su texto, la plaga de ovejas? O sea, esto mencionaba algunas cuantas. Los aspectos fisiográficos, nos dice Leonardo Meraz, determinan el carácter dependiente de los señoríos indígenas. Es decir, los que no tuvieron estas barranquitas, los que no tuvieron estas cañadas, estas laderas para protegerse, para cultivar, para todo, pues a esos los arrasó el imperio mexica con toda tranquilidad. ¿Verdad? Y los tlaxcaltecas también, de Pasadita, a los que no tenían esas protecciones de las montañas, pues los tlaxcaltecas se los comieron. O sea, aquí el pez grande se come al chico. Y nos explica Leonardo cómo, tanto tal, tanto, como huevo chico, ¿verdad? Se supieron defender por las condiciones fisiográficas, sin su carácter independiente. Yo aquí quiero traer a colación el que este trabajo, pues el día de ayer, en Mérida, en Catán, se presentó la tesis de un maestro, ya maestro de arquitecturas, defendió su tesis, y él habla sobre un tan pequeño asentamiento cercano a Chichen Itzá, que se llama Cenote Abán. Cenote Abán no tiene arquitectura monumental, no tiene más que unas casuchitas de las que aparecen sus cimientos. Pero Cenote Abán existió desde el preclásico hasta el posclásico tardío, con cierto carácter de independencia, ¿por qué? Por sus condiciones geográficas. Y en esa obra, en esta tesis de Yucatán, se cita ya a Leonardo Mérida. Entonces, el altépetl, el altépetl, calpan entre la llanura del pedregal y la montaña. Estos tres microambientes, llanura, pedregal y montaña, son analizados con rigor metodológico en cuatro aspectos cada uno, orografía y suelos, clima y humedad, ríos y arroyos y vegetación. Y demuestra cómo en cada uno de ellos se daba algún tipo de hábitat y de productividad. Finalmente, el capítulo termina con el descubrimiento de los perfiles urbanos del paisaje cultural. Pueblos, o pueblo cultivo, porque no era el pueblo separado de los cultivos, era el pueblo mezclado con los cultivos. Pueblo más cultivos, más caminos, más obras hidráulicas, generaban este paisaje cultural. Ese es el capítulo primero. El capítulo segundo se centra mucho más a fondo en lo que es el urbanismo de Calpan en el periodo prehispánico. O más que hablar sólo del urbanismo, la historia del urbanismo. ¿Por qué dividen precisamente estos dos aspectos? Una serie de sucesos que son la vida, la vida de las comunidades, los acontecimientos, pero el urbanismo, el medio ambiente, el espacio físico en el que se desarrolla. Nuevamente, Leonardo, verás, nos hablan, ya se nos está acabando el tiempo, nos hablan de las fuentes primarias, nos hablan de un pódice clave, que son las elecciones de Calpan, es un pódice que se produce específicamente por un párroco de esta localidad, un párroco seglar, ¿verdad?, que defiende los títulos de la nobleza de este sitio. Y a través de esto se pueden estudiar muchos otros aspectos. Este segundo capítulo, por ejemplo, nos plantea la fortaleza para resistir, que tienen Calpan y Corbocino, el medio ambiente y la fisiografía, ¿verdad? Nos muestra cómo se especializaron desde la época prehispánica en el corte de piedra y en la construcción, y cómo esto permanece aún en el periodo colonial, porque hubo un momento en el que llamaban a los habitantes de Calpan para trabajar, por ejemplo, en las obras de arismo, ¿verdad? Y en ocasiones, si no iban por gusto, pues hacían leva de constructores o de canteros detalladores, ¿sí? El Altepec fusiona tres nociones. La noción de medio ambiente, cala con la noción de apropiación y con la noción de permanencia. Medio ambiente, apropiación y permanencia. El Altepec, además, tiene un significado religioso cosmogónico. Se vincula con los dioses que residen, que viven en la montaña y que generan el agua. Cerro y agua, agua y cerro. Altepec. Las relaciones entre traza, camino, campos y delimitaciones de propiedades administrativas, nos dice Leonardo terminando este capítulo, ¿verdad? Se manifiestan en una estrecha relación. El capítulo tres no me voy a detener, ya se nos terminó el tiempo. Simplemente les menciono que el autor nos establece primero una serie de criterios de periodización. De Calpan en el periodo colonial, cómo se establecen periodos, con criterios también de diferentes disciplinas. Después, nos habla de la historia de Calpan, desde que viene Hernán Cortés, y cómo a Hernán Cortés le gusta y se lo apropian, y luego cómo es otro de los soldados de Cortés, que es el encomendero del lugar, ¿verdad? Toda una serie de acontecimientos que son los hechos históricos, que son los hechos históricos que permiten generar un urbanismo colonial, que está marcado por las huellas, primero, del encomienda, después de las congregaciones de pueblos, y después del repartimiento, tres instituciones coloniales que dejan huella en el urbanismo. Quiero señalar que este paso del urbanismo prehispánico al urbanismo colonial, el autor nos dice, por mucho será visto como la caja negra. Los que estamos en el área de diseño sabemos que caja negra es el método en el que entran muchos insumos informativos y sale un proyecto del otro lado, y no sabemos qué mecanismos se dieron para que se produjera el proyecto. En el caso de la historia, es igual, ¿verdad? ¿Qué ocurrió para que se generara un urbanismo colonial? Pues entraron insumos y salió un resultado que nadie sabía realmente qué era eso. Era la traza en Gamero, que en tanto nos repitieron, que tenían nuestras ciudades españolas, uno de los grandes mitos, ¿verdad? No. Leonardo Merales nos habla de que se mantiene el sistema de los caminos prehispánicos, de que las antiguas localidades, muchas de ellas mantienen su permanencia, unas desaparecen por la congregación de pueblos, pero otras persisten. Que muchas veces las trazas agrícolas de las parcelas, ¿verdad? Eran elementos que también servían de lineamientos para la urbanización en el periodo colonial. Nos presenta una ubicación territorial sobre una trama ortogonal ancestralmente determinada. La ortogonalidad, en este caso, no sería exclusivamente una introducción del mundo europeo. Las manzanas huerta, la estructura del convento, las combinaciones de usos y modos locales europeos, todo esto se dio, pero con un sentido de urbanismo nuevo. Bueno, se quedan muchas cosas aquí, en esta presentación, con una atenta invitación a que lean un libro que estoy seguro les va a dejar muchas enseñanzas y que además creo que no podemos cerrar una presentación sin decir que es un libro muy bien editado, muy bien cuidado en su edición, muy bien ilustrado, ¿verdad? Que tiene colofón, cosa que me gusta repetirlo porque muchos libros, sobre todo editoriales extranjeras, españolas, ya no tienen colofón y esta es una cosa que se conserva en las ediciones mexicanas. Entonces, felicidades a Leonardo Meraz, felicidades a la UAM, a la UNAM, por presentar amigos tan buenos, ¿verdad? Y a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. 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 leadership. presentes, como colegas, autoridades y compañeros universitarios, como amigos y promediales y, por supuesto, a los presentadores, que son mis amigos y mis colegas. Y, bueno, todos ustedes a mi institución, que después de un 20 años, que me cuenta, reciben garantidos que se ve todos los sentidos, específicamente a la dimisión del problema de arquitectura, con el esfuerzo cerebral, va a ser presidida de la voz de CIE por la investigación. El estudio de CARPA les sirvió un poco sentidencial y que casi se ha trabajado con un grupo de estudiantes del grupo de concentración de la institución de seguridad y, tanto más, como parte de su servicio social de convencionalidad. También le agradezco a los invitantes y autoridades del acuerdo de CARPA, que me lo sé, que le permitieron registrar sus casas, muertos y templos, por lo que pude controlar y necesitar los conceptos que ya no me invito, y corroborar mi percepción de nuestra gran invención, a los profesores y compañeros de doctorado en Historia de la Urana del Programa de la Roma, S. Capo Sáenz, donde compartieron los dos seminarios y grabaron las misiones de hipótesis de CARPA, a Catalina Dural, que durante su gestión en el programa editorial ha sido encargado por profundo diseño de un diseño editorial propio de Domingo de Mortera, de todo el juego, de Juan, y a Sandra Martí, que yo equipo que no tomado el por la vida de un final y organizarlo de este evento una de mis ideas y una de mis ideas de la vida que nos ha permitido estar con ustedes esta tarde muchísimas gracias 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 por dar con Nancy Peaches a la ventana recién a la diseñadora algo que es muy importante el libro tiene un costo de 750 pesos pero en este momento con la firma del autor incluido estaría quedando entre 175 pesos y hay bastante en el stock y en el modelo así que bienvenido bienvenido a la experta muchas gracias muchas gracias